Juan, tenemos una sección, se llama fútbol en la cocina. Los jugadores siempre nos comparten alguna receta, alguna experiencia, también probando alguna curiosidad alrededor del mundo. ¿Te ha tocado probar algo bien particular en tus viajes? Sí, muy raro en mis viajes. Ahí fui a Alemania, en Stuttgart, y ahí me tomé un caballo adentro de un hueso. Y era... me gustó, pero no me gustó que era un caballo. Juan, ¿y qué cocinas en tu casa? Un snack sencillo que puedas decirle a nuestra audiencia. Una arepa con queso, es muy fácil y muy rápido y me encanta. Arepa colombiana. Arepa colombiana con quesito colombiano y hasta temantequilla.